Música Amigos de Grovalle, bienvenidos. Vamos a adentrarnos en este programa en la nueva forma de hacer ganadería. El pastoreo racional Boasán. Nos encontramos en la finca de Don Efraín Sánchez, en el municipio de La Cumbre. La finca se llama El Arrimadero. Bienvenidos. Bienvenidos a Grovalle. Don Efraín, hemos llegado hasta acá, hasta su finca, porque nos contaron que usted tiene aquí uno de los pilares para alimentar ganado, para alimentar bovinos, que más furor ha ido cogiendo a través de nuestra época, que se vuelve también, tal vez como hacia los orígenes de la ganadería, y es el pastoreo racional Boasán. Yo quisiera que usted nos contara, primero, cómo es la finca, cómo se metió usted en este cuento, por qué arrancó y después vamos. Bien, ok. Bueno, pues nuestra finca, llevamos 20 años en este territorio, la finca La Arrimadero. Es un proyecto familiar, la finca tiene más o menos 11 hectáreas, tenemos 5 hectáreas en bosque, muy importante para el proceso de pastoreo racional. Hay 3.7 hectáreas en ganadería, y digamos que el éxito de mantener siempre comida para los animales, las famosas leyes del pastoreo racional Boasán, que ahorita detallaremos cuáles son las leyes. Bueno, cuénteme usted cómo se metió en este cuento. O sea, uno dice, bueno, sí, eso está metido por allá en los libros, y usted cómo se metió en esto, por qué le llamó la atención ese tipo de... Bueno, nos llamó la atención porque primero es un proyecto agroecológico y nuestra idea siempre ha sido no usar químicos en las producciones que hay en la finca. Mi esposa era veterinaria y la idea era buscar un proceso, un proyecto ganadero que cumpliera con esos requisitos de ser agroecológico, de bienestar animal, de no dañar el ecosistema, de cuidar las fuentes de agua, y en esa búsqueda encontramos el modelo de Boasán, que es lo que hemos implementado y seguimos implementando, que todavía hay cosas por mejorar. Ustedes llevan acá, me dice, 20 años, y le oía usted por allá que su esposa alguna vez decía que había tenido que venir a desaprender lo que le enseñaban en la universidad. Eso le suena a uno como ilógico que alguien esté cinco años aprendiendo para venir a desaprender, o cómo empata uno las dos cosas. Bueno, ella, o sea, inicialmente cuando queríamos implementar el modelo ganadero, hablamos con los vecinos que tienen pues algunas ganaderías convencionales, digámoslo así de esa manera, y ellos se quejaban mucho de la forma de producir, de los costos de producción, de la falta de comida, de la cantidad de abono que hay que aplicarle a un potrero después de que sale el ganado, y eso es lo que enseñan en la universidad, ese modelo. Pero ese modelo pues no está funcionando, o por lo menos es lo que los ganaderos se quejan, y ahora con los jabones pues están más caros todavía. Y cuando escuchamos, cuando leímos la propuesta de Marcel Boasán, se dan cuenta que es lo que usted decía, es volver a lo que hacía el ganado inicialmente, a la pradera del Sahara, al ganado que está allá en las sabanas africanas, y porque de allí fue la observación, de allí empezó la observación de las teorías de Boasán, y de Alan Sabori, que es otro biólogo que estudia el asunto, para este modelo que es el que está aquí. Bueno, cuénteme una cosa, usted, yo lo veo supremamente bien informado del cuento, esa teoría de pastoreo racional Boasán, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de eso? A mí me gusta mucho, como lo explica Alan Sabori, que es un biólogo africano, y él muestra la sabana africana, ahí están los ñu, las cebras, los antílopes, en esa sabana, y esa sabana lleva miles y miles de años siendo pastoreada por esos animales, y ahí sigue, y ahí está. Entonces le explica que es que el ganado se va moviendo, y el ganado siempre tiene miedo del depredador, que es el león, el tigre, el chita, ¿cierto? Entonces siempre está atento, levantando la cabeza, que no esté el depredador ahí, y se va moviendo, entonces la manada siempre está en movimiento, entonces nunca pastorea el mismo sitio dos veces, o sea, se come el pasto y no se come el rebrote, que es lo peor para el pasto, que el ganado se vuelve a comer el rebrote del pasto, entonces siempre está en movimiento en la sabana africana, y ese es pastoreo racional Boasán, de ahí salen las cuatro leyes del pastoreo racional Boasán, de esa observación. ¿Cuáles son las cuatro leyes? Pues a ver si me acuerdo bien, la primera es la ley de la ocupación, y la ley de la ocupación dice más o menos que un pasto cortado a diente por un animal debe tener el tiempo suficiente para reunir en sus raíces la energía suficiente para volver a rebrotar con fuerza y energía, esa es la primera ley, debe tener el tiempo suficiente de descanso. O sea, debe tener, se lo comieron hoy y cuántos días puede pasar hasta que vuelva otra vez a tener esa altura y esos nutrientes. Y esos nutrientes, entonces debe descansar el tiempo suficiente, ¿cuál? No se sabe, no se sabe, ¿cierto? Y no se sabe porque, digamos, ese es uno de los primeros errores de la ganadería convencional, ¿sí? Que se fijan mucho en el libro, entonces que este es pasto estrella a 35 días, a los 35 días están metiendo otra vez el ganado allí o a los 40 días, ¿cierto? Pero resulta que si el ganado se come el pasto ahora, ¿cierto? Y no llovió en una semana, dos semanas, tres semanas, no es lo mismo, o sea, no va a rebrotar al mismo tiempo, ¿sí? Ni con la misma fuerza, ¿sí? Que un pasto que se lo comieron hoy y le llovió por la tarde una llovizna, le volvió a caer más agüita, ¿sí? O sea, no es lo mismo, o sea, el clima afecta bastante, si es pendiente, ¿sí? Si el terreno es pendiente, si es plano. El asunto es que, es que tiene, hay muchos factores que intervienen en el tiempo para que el pasto esté otra vez en su momento óptimo de cosecha, ¿sí? Y ese es un término que empieza a cobrar importancia y relevancia, el tiempo óptimo de cosecha, ¿sí? Entonces, dependiendo de todos esos factores, es el ganadero, o sea, el pastor, o sea, ya cobra otra vez importancia el pastoreo, el pastor, es quien decide a qué potrero debe llegar el animal, o sea, no es una rotación secuencial, no es este potrero, mañana el que sigue, luego el que sigue, bueno, están en un potrero y el que sigue es el que esté listo, el que tenga otra vez la altura. Que ya esté con la altura y el rebrote completo. Y el rebrote como es, en su punto óptimo de cosecha, ese es el que entra. Entonces, hay veces hay que saltarse dos potreros, devolverse uno, moverse para allá, ¿sí? Y eso sale de la primera ley del pastoreo. De hecho, ahí está la primera y la segunda, que es que el pastor es el que decide a dónde va el ganado. Entonces, ya tenemos dos, una, el tiempo, y otra que el pastor, o sea, el que maneja el ganado es el que debe decidir para qué potrero lo voy a mover, no por secuencia ni por número de potrero. Exactamente. ¿Y la tercera? Faltan dos, son cuatro, no me acuerdo, pero la tercera, la otra ley dice, dice como algo más o menos, como que un potrero, ahora para que el animal tenga su máxima producción, el ganadero debe ayudarlo a elegir la mejor pastura, no el ganado, no es el ganado el que decide a qué potrero va, sino el pastor el que lo mueve al mejor potrero. Es la tercera ley que tiene mucho que ver con las otras dos. Y la cuarta sí me toca repasarla, porque no es la verdad, ahorita tenemos por allá una. Bueno, entonces, ya tenemos más o menos vistas, en sucintamente, las leyes, en lo que se basa el pastoreo racional Boazán. Digamos, usted aquí, ¿con cuántas hectáreas? No me dijo que contaba con tres hectáreas, más o menos, para la ganadería. La ganadería de 3.7, exactamente. Exacto. ¿Cuántas, qué carga de ganado puede darle usted a 3.7 hectáreas? Nosotros hemos llegado a tener hasta cinco animales por hectárea. Cinco animales por hectárea. Cinco animales por hectárea, sin depender de otro tipo de alimentación, solo la que se produce en la finca. En la finca. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con nuestro programa. Bueno, cuénteme, usted me estaba contando ahorita, que tiene, ¿cuánto fue que me dijo? Cinco animales por hectárea. Yo veo que esta finca tiene bastante loma, básicamente es loma, que ese porcentaje de promedio por hectárea que usted me está diciendo, es absolutamente contrario a todo lo que la teoría antigua del ganado dice, que en loma serían dos hectáreas por animal. Usted me está diciendo que tiene cinco por hectárea. ¿Cómo es eso posible con este manejo? A ver, las leyes, primero la ley de la ocupación, por ejemplo, que dice que lo mejor es tener el ganado un solo día por potrero. Hace pues que el pasto se mantenga siempre y que aunque haya lomas, no se deteriore tanto la loma, no haya erosión. Por ejemplo, aquí no hay ningún potrero que tenga algo de erosión. Todo ya la erosión que había cuando compramos la finca ya se eliminó totalmente. Y lo otro es que para calcular la cantidad de potreros, Boazán dice que uno debe hacer los cálculos en la peor época del año. Para esa época, cuando hicimos los cálculos, hubo un verano en julio, fuertísimo, no llovió en todo el mes de julio. Y los cálculos que nos dieron era que para que el pasto estuviera listo otra vez para cosechar, se demoró 65 días, 64 días exactamente. Entonces la norma es esa. Si el pasto se demora 64 días en estar listo, pues yo debo tener entonces 64 potreros. Y esos son los potreros que hay aquí en la finca. Porque hay de 500 metros cuadrados más o menos. A eso iba mi pregunta, porque dice uno, bueno, y en 3 hectáreas 64 potreros son como de a media cuadra cada uno. Son 5 potreros de 500 metros cuadrados. Y entonces, ¿cómo hago yo para mantener 5 animales por hectárea? Son 15 animales, son 15 animales en 500 metros. Un solo día. Ellos entran en la mañana y al otro día en la mañana están saliendo para el siguiente potrero que esté listo. ¿Sí? Para producción. Hay potreros, por ejemplo, que están en las pendientes, en las partes planas o cóncavas, ¿sí? Que son los potreros más férfiles, ¿sí? En esos potreros hay veces están día y medio, un poquitico más, ¿cierto? Hay veces son potreros que en los 64 días se pastorean dos veces, porque están listos otra vez antes de los 64 días. Entonces van a, están haciendo el recorrido y regresan otra vez a ese potrero porque es que ya está listo. Pero usted tiene aquí 64 potreros con 3 hectáreas. Sí, señor. Y los deja de a un día, día y medio máximo, pues como usted me dice. Es una, es una, es un cálculo bastante bien llevado, ¿por qué? Pues digamos que la experiencia no le va, le va mostrando qué potreros son los de día y medio, qué potreros son los de un día exacto, hasta de pronto que... Cuéntenme una cosa, ¿cómo hizo usted para llegar a ese número de animales? Digamos, ¿cómo hizo para decir, bueno, aquí me caben 5 animales por hectárea? Lo primero que hicimos fue duplicar la cantidad de animales que teníamos. En ese momento teníamos apenas dos animales, cuando arrancamos la ganadería. Y lo primero que dice Boazán es que cuando usted implementa el modelo, duplique la cantidad de animales, o sea que pusimos 4. Y uno empieza a ir probando, digámoslo así, probando con la carga animal y la cantidad de pasto que se produce. Porque esa es otra cosa que no hacemos los ganaderos, y es aforos de los potreros. Entonces empezamos a hacer aforos de los potreros, entonces nos daban unos datos allí de cantidades de toneladas de pasto por hectárea. Y con esos datos uno empieza a incrementar la cantidad de ganado y cuando se empieza a ver el círculo virtuoso de Boazán, que es que entre más animales haya en un potrero, entonces más deyecciones va ahí, más orina va ahí, entonces más fertilidad empieza a haber en el potrero, y si hay más fertilidad, entonces hay más pasto en el potrero, y si hay más pasto en el potrero, entonces puede meter más animales al potrero, que van a hacer más deyecciones, más orina, entonces es el círculo virtuoso, más animales, más abono, más pasto, más ganado, hasta que uno encuentra el equilibrio, X cantidad de animales, esa es la fertilidad que se mantiene, y los animales, la carga animal, son los que abonan el potrero, o sea que en ese orden de ideas, usted le está quitando a la finca la carga de tener que estar abonando cada 3, 4 meses. Sí, o sea, aquí se abona poco, sí se abona obviamente porque hay una extracción del terreno, pero los abonos son muy esporádicos, digámoslo así, en el año nosotros hacemos una abonada más o menos, con harina de roca, reponemos minerales en el suelo, microorganismos otra vez, pero es muy poco, y la cantidad de pasto siempre es alta, siempre mantenemos una carga alta de pasto. En estos potreros yo veo que hay bastante árbol, ¿qué diferencia, o en qué ayuda esta arborización en los potreros, versus la teoría eclesiástica, si pudiera uno decir, de que debían ser completas planicies libres, porque era imposible arar o producir cuando había árboles? Pues eso es como una contradicción, la gente que quiere despejar los potreros para que haya más rayos solares sobre el pasto, para que crezca más, pero hay que pensar también en el bienestar animal, o sea, un animal, un rumiante que como una vaca, necesita un espacio, un sitio adecuado para echarse a hacer ese proceso tan importante que es la rumia, y no es lo mismo que un animal se echa en pleno palo de sol, hacer la rumia que la haga debajo de un árbol, o sea, aquí cuando uno viene a este poterio, por ejemplo, los animales están debajo de los árboles, echados con una cara de tranquilidad, haciendo su rumia pausada, serena, tranquila, y eso ya es una ganancia, lo segundo es que los árboles traen el control biológico de un montón de bichos, por ejemplo, de las garrapatas, aquí por ejemplo, el control de las garrapatas es mínimo, porque hay muy poquita, porque ahorita que veamos los potreros, o sea, cómo queda el potrero, o sea, cómo queda esa carga de cinco animales en una hectárea, a qué altura queda el potrero, queda tan bajito, que la garrapata no tiene donde esconderse, y entonces el depredador llega, ahorita vimos las garzas allí despulgando las garrapatas, y también llegan los halcones y otros tipos de pajaritos a limpiar los animales, y eso es importante, porque ellos necesitan árboles para posarse, para estar allí tranquilos, para esconderse, digámoslo así, un potrero que no tenga árboles, no van a llegar las garzas a limpiar los animales, eso es importante para... Para que no llegarían los auxiliares de la ganadería, los auxiliares de la ganadería, claro. Vea usted, esas cosas que uno, por ejemplo, no entiende por qué no se implementa en todas partes, y la gente sigue pensando en tener las grandes planicies, completamente desforestadas. Y otro punto importante de los árboles, es que ellos son unas bombas de nutrientes, el pasto tiene unas raíces muy poco profundas, los primeros 10-15 centímetros es la raíz del pasto, pero estos árboles tienen raíces que van 5-6-7 metros hacia abajo, donde están minerales que no están a flor de tierra, y ellos van por esos minerales, componen sus troncos, sus hojas, y casi todos botan hojas al suelo, entonces hay una fertilidad que ellos están diseminando todo el tiempo allí, y es un abono que uno no tiene que comprar, es decir, lo están poniendo todo el tiempo allí. Unas por otras. Unas por otras, muchas gracias. Continuamos con Agrovalle. Don Efraín, hay dos cosas que usted comentaba ahorita, y una es la altura de entrada del ganado, y la altura de la salida del ganado. Del pasto, sí. Del pasto al ganado. Entonces, ¿por qué no nos cuenta qué es eso? Bueno, una de las partes fundamentales del proyecto ganadero, del modelo ganadero, es el punto óptimo de cosecha. Entonces, eso se calcula, primero, pues con la altura del pasto, segundo, que tenga, que esté en punto óptimo de cosecha, y eso se calcula con la senescencia, con la marchitez de las primeras hojas basales de la mata de pasto. O sea, diciéndolo de otra manera, el pasto crece, y apenas empieza a amarillar las hojas más bajitas, ese es el punto óptimo de cosecha. No importa la altura, no importa la altura. Y ahí debe entrar el ganado, porque el pasto va a estar con la mayor cantidad de nutrientes en ese momento. Eso garantiza que el ganado se va a comer todo el pasto, absolutamente todo. Yo he tenido visitas, por ejemplo, de ganaderos que tienen en la cabeza, pues, que el ganado debe salir, pero el pasto debe quedar a cierta altura. Cuando todavía hay comida en el potrero. Y eso lo que hace es que empiece a crearse un colchón en el potrero, se dignifique el pasto, se vuelva leñoso, y que los rebrotes de ese pasto leñoso sea el que se va a comer después el ganado, pero ese pasto no tiene la misma calidad nutricional que si naciera desde abajo otra vez nuevecito. Eso es importante. La idea de que cuando el ganado entra al potrero es para que se coma todo el pasto, hasta abajo. Cuando el ganado se hace el cambio de potrero, el ganado entra a competir por comer, él no entra a darle vuelta, no a comer, como descargas altas, entra a comer, a comer, a comer, y en las 24 horas que están en el potrero ya quedan vajiticos, que ahorita miramos que queda de entre 5 y 7 centímetros de altura. Ahí no hay chico de que haga colchón ni nada de eso, ni que sirva para que se escondan las garrapatas, porque esa es otra cosa, la garrapata se llena de sangre, se suelta y se mete ahí debajo de ese colchón y ahí procrea un montón de garrapatitas. En cambio, si no hay ese colchón, pues el depredador llega ahí y se va disminuyendo la carga de garrapatas. Eso hace que cada vez haya menos garrapatas y cada vez usted tenga que bañar menos animales o usar otros elementos para limpiar de garrapatas los animales. Yo estoy viendo este potrero y usted me dice que en este potrero ¿hace cuánto salieron de acá? Salieron ayer de allí, de ese potrero. Este potrero está recién desocupado. Sí, ha salido ayer. Y ahí es importante ver, por ejemplo, la cantidad de bostas de boñiga que hay allí. Eso hace parte del ejercicio de guasán, o sea, que haya una carga alta para que quede muy abonado. Ese pasto, ese boñiga, no hay que regarla ni nada, sino que se dejan allí. Ahí se va a armar una mancha de fertilidad en esta caña boñiga y dentro de 40, 50 días, porque está lloviendo bastante, pues otra vez va a estar verde el pasto, va a haber una mancha de fertilidad ahí. Usualmente uno cree que el ganado no come donde hubo una boñiga anterior, pero con la carga tan alta que se maneja, ¿cierto? Él al final se lo va a comer. Él llega y se come también. Él lo deja para el final, pero igual se lo come. Ahí no queda nada, como se ve allí. No hay ninguna mancha de fertilidad, ningún sitio donde no se comieron el pasto. Entonces, este potrero va aquí abajito y es este pedacito. Es este y así. Allí se ven entre los dos árboles blancos. Ajá, entre esos dos árboles blancos. El otro que está allá es donde están hoy. Donde están hoy, sí. Donde están hoy. Ayer pasaron en la tarde a ese potrero. Ahorita en la tarde vienen para otro de acá arriba. Ya. El ganado tiene que tener agua siempre limpia, porque esa es otra cosa que uno falla, y es ponerle agua de cualquier calidad al ganado. El agua debe ser limpia. Aquí viene de una quebrada que tiene sus filtros allá arriba. Baja por unas tuberías a cada potrero. Cada potrero tiene, está ubicado, hay unos hidranches ubicados allí para que el bebedero que es móvil se lleve a cada potrero y se ubique en sitio diferente. Porque eso es importante también. Si usted lo deja en un solo sitio, el ganado va a empezar a ser un barrialero alrededor del potrero. Por eso los bebederos fijos no son buenos en ganadería, digamos, no hay pendientes. Porque ahí alrededor del bebedero se armaron un barrialero. Bueno, cuénteme otra cosita. ¿Cómo ha influido este tipo de ganadería que usted ha implementado aquí, este tipo de alimentación, digamos, en la producción lechera en sus ganados? Cuando hicimos esa pregunta, nos estaba estudiando, nos estaba aprendiendo este modelo ganadero. Esa pregunta siempre la hace el ganadero de cuánto va a aumentar mi producción de leche o mi producción de carne, ¿cierto? Y de entrada la respuesta es que como puedo tener más animales, pues ya de entrada hay una ganancia, ¿sí? Así tenga vacas, digamos, no muy buenas de 10, 15 litros de leche nada más, pues ya no va a tener una sola, sino que puedo tener el doble, ¿sí? Entonces ya tengo 30 litros. Y en este modelo, por ejemplo, que llegamos a 5, pues imagínese, 5 es muchos litros, así sea la vaca de baja producción, ¿sí? Entonces la producción, digamos, las ventajas en producción son tremendas. Y como el lema, digamos, de este modelo es máxima producción con el menor esfuerzo posible y al más bajo costo. Ese es el lema de este modelo. O sea que por todos lados está usted evitando que el litro de leche se vaya en producción y está quedando más bien en ganancia. Sí, sí, es cierto. ¿Qué razas usted maneja o tiene aquí...? Bueno, nos gustan las razas criollas, ¿sí? Las cruces, ¿sí? No las razas puras que son más susceptibles a enfermedades, son más delicadas, ¿sí? Sobre todo en esos terrenos tan pendientes donde la pluviosidad es tan alta. Entonces es mejor razas criollitas, cruces, ¿sí? De cruces de Holstein con Cebu o de Jersey, que es muy buen ganado, que es ganado pequeño, ¿sí? Con otras razas. ¿Son mejores los cruces para nosotros? Pues esa es nuestra opinión, ¿cierto? Sí. Y esos cruces usted aquí, más o menos, ¿con cuánto los puede sacar usted de producción? Digamos, una vaca buena de un cruce de estos más o menos... Una vaca buena está más o menos entre 15 y 20 litros de leche. Ese es el promedio durante toda su producción, ¿sí? Que le hemos hecho cuentas. Bueno, don Efraín, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su finca. Creo que es una muestra de lo que un muy buen desarrollo y de un muy buen sistema puede darnos y de pronto empezar a cambiar la mentalidad de muchos ganaderos que siguen atados a los esquemas anteriores de praderas, no árboles, y lo que encuentre el ganado para comer, porque eso era lo que a uno le enseñaban los abuelos. Eso entra y lo que haya para comer, así se demore cinco años. Sí, señor, es cierto. Bueno, señor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. Está muy bien. Amigos de Grovalle, esperamos que este programa que pretendió mostrarles un nuevo sistema de manejo tanto de ganadería de leche como de carne haya sido de su interés como lo fue para nosotros. Nos vemos dentro de ocho días en el nuevo programa. Esperamos que nos sigan aquí en los links de nuestras redes sociales. Que tengan un muy feliz resto de tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!